mi papá y en yo va a sacar la estufa una vez en la cambia la vez en la cambia el plazo se ha ido y ya la compramos pero se estrelló el vidrio pero no se le cayó nada encima no se abrió sino que más como como si les hace le salió un bocadito de vidrio el motivo no sé no lo cubre mucho o todo que el más cuero es un porcentaje pero ya está quebrado mira la uña como se la llevo era la uña como se la llevo era así ah oh what the fuck am i doing you Gracias por ver el video. 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 La pagaste y no la registraste. La verdad que es un dolor de cabeza. Nunca he pagado casi garantías por lo mismo. Inclusive de teléfono me han dicho que le ponga garantía a mis teléfonos que compro. Nunca le he puesto. Y ahora se me ocurrió por ponerla a esta tienda. La verdad me han tratado muy mal. Vamos a ver que supuestamente que no registre la garantía. Y que la tienda no da garantía. Y bueno. La verdad que es un poquito difícil de poder dialogar. Y como les comenté siempre. A veces te dicen. Te mandan por aquí. Te mandan por allá. Y que llamas. Y que te dicen que dejas. Que estás con el técnico. Y que dejas pasar con el electrónico. Dejas pasar con el electrónico. Y dejas pasar con la tienda. Dejas pasar con la tienda. Y que dejas de hablarte a la compañía de la estufa. Y bueno. Nomás la traen como piñata. Para arriba y para abajo. Yo les recomiendo también. Que cuando vayan a comprar algunas cosas de estas. Nada más la agarren. Y a donde les llegue el corrido. Como esta estufa yo no sé qué va a pasar. Si se llega a arreglar bien. Y si no. Ahí les voy a hacer un video. Donde la voy a hacer pedazos. En pocas palabras. Que ya me tienen hasta la madrugada. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!